Bueno, acá estamos en la plaza 24 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, en la sierra. Bueno, ahí tenemos un monumento, me parece que es del Monseñor Rivero, me parece, si no me equivoco. Si no me equivoco, si no me equivoco. Bueno, qué hermoso, qué hermosa iglesia la verdad, muy colorido. Con ladrillo. Muy vistoso. Se siente el viento, la verdad que, qué lindo. Había mucha humedad, se transpira mucho, la verdad, acá en Santa Cruz. Y nada, recién salimos de hacer unos trámites de ahí en Seduca, en Santa Cruz. Y bueno, dentro de cinco días tengo que volver, me dijeron. Y posiblemente hoy en la noche o mañana, por la mañana, estemos viajando a Cochabamba. Y nada, así que como estamos por acá, estamos aprovechando de volver a pasar por la plaza, porque no me canso de visitar la plaza. De ver, nada, que esta parte colonial de la iglesia y algunos monumentos que encuentran es algo mágico. Así que, nada, que nada, vamos a seguir. Miren las palomas. Qué lindo el viento, la verdad. Hace rato no había nada de viento. Hay mucho, me da, se te pega la ropa de lo que uno transpira mucho. Qué hermoso que es esto. Lleno de palmeras, ¿no? Como se identifica el oriente boliviano. Mirá las palomas. Mirá las palomas. ¡Gracias! 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 ¿Quién se anima a jugarme a ajedrez? Era muy bueno jugando al ajedrez, miren qué hermoso, ¿no? Al sentarse ahí, jugar con unos amigos, obvio que tienen que traerse la pieza, ¿no? Porque si uno lo dejaría acá, no existiría, se llevarían los peones, arfiles, caballos y a la reina a todas las piezas. Nos vamos de la plaza el 4 de septiembre para seguir caminando. No da ganas de pasar por el sol o caminar por el sol porque la verdad se siente mucho, mucho calor. Miren este pasaje por la vereda. Miren los claretos. Mucho tráfico, mucho movimiento por acá por el centro. Se dice Gobierno Autónomo Municipal de San Marú de la Sierra. Justo estamos afuera. Y bueno, nosotros seguimos caminando, recorriendo algunos lugares, ¿no? de la parte céntrica acá de Santa Cruz de la Sierra. Lo que he visto mucho son las motos, las motocicletas de todas cilingradas, todo modelo, todas las marcas. Las motocicletas de todos lados son las motocicletas de todas las marcas. Creo que era 110 Honda. La verdad, en todos lados la veo. Así que se siente mucho, mucho, mucho la humedad Acá tenemos un barcito Vamos pasando por un bar Y seguimos recorriendo Bueno, acá vinimos al parque Arenales Pero encontramos completamente cerrado Algo no muy común Las veces que vine estaba siempre abierto Así que nada, nos vamos a quedar con las ganas de ver Tenían las aguas danzantes acá Ponían música y tenían aguas que se movían al ras de la música Así que nada, no podemos ingresar porque está todo cerrado Ahí está una laguna artificial Nada, la verdad me pone triste No, no poder adentrar y ver, mostrar un poco de lo que es el parque Arenales Ah, nos vamos de acá Nos vamos Lo lindo de este día que hay un poco de viento La verdad, sigue habiendo humedad Pero con el viento medio que lo estamos contrarrestando Y nada Vamos a seguir caminando Miren las palomas Siempre palomas en todo lado En cada plaza que pasee Siempre hay palomas, la verdad A mí me gusta, hay mucha gente que no les gusta Que le pone veneno Las mata, las molesta, las pobre palomas Y es un hermoso lugar, la verdad Para pasear, para pasarla en familia Para relajarse Pero bueno, está cerrado Zarpado, la verdad, calor Mucha humedad Se siente mucho la humedad, la verdad Y bueno, nosotros seguimos Puede ser que hoy lo veamos a Pablito Pablito el viajero Que está llegando de Argentina Porque había perdido Volvió a Argentina Porque perdió su registro de manejo Así que nada Ahí tenemos La estatua de la libertad A ver, no sé ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Miren Acá estamos en el Cambódromo Acá en la ciudad de Santa Cruz De la sierra Bueno, venimos a la juntada de Pablito El viajero Me imagino que es esta Donde estamos ahora En realidad no lo vi todavía Ahí se van a mostrar las motos Miren Las motos por acá Mira la cantidad de motos Que han venido Ahí están las motos Qué lindo lugar, la verdad Gracias por la invitación Vamos a ver si podemos pasar estos días Bueno, la próxima vez Estaremos con el aporte Un abrazo ¿Salió bien? Sí, salió bien Después van a tener que editarlo Sí, lo voy a editar Te traje esto para, si te falta Para que regales en tu... Ven a recorrerlo En tu ruta No, muchas gracias Estos que son adecidos también Te voy a intercambiar por los tuyos de Alaska Dale, ahí está Uy, qué cantidad Pero si quieres te doy menos Porque es muy pesado y el aceite más que vas a dar Estos son para pegar Ah, buenísimo Ya, son para pegar Bueno, lo vamos a repartir Bueno, ahí está Pablito Recibiendo unos recuerdos Acá de San Pedro de la Sierra Ya, aquí te dejas Uy, cuanta Y ahora quiero los míos Los de Alaska Sí, ahí está Ahí van Si alguien quiere stickers Ahí van, está vendiendo Son a voluntad Así que bueno Acá estamos con Pablo Nunca nos encontramos en Argentina En la ruta Pero nos encontramos acá en Bolivia En Santa Cruz de la Sierra ¿Qué nos podés contar De Santa Cruz ¿Te gusta la ciudad? Me encantó Santa Cruz Tengo muchas ganas de quedarme Pero bueno Hay que seguir el viaje Ya hace como 15 días Que estoy acá en total Pero bueno Hay que seguir el viaje Pero me llevo un montón de amigos Un montón de conocidos Dos juntadas hicimos acá Y bueno Gracias a todos Gracias a todos Los que me mandaron mensajes Disculpen que no pude responder a todos Y a todas las invitaciones Pero bueno Traté de hacer dos juntadas Para conocerme con todos Porque la verdad Que hay muchísima, muchísima gente Que me sigue de esta ciudad Así que gracias a todos Por estar presentes En las redes O acá en las juntadas Además se conoce de Bolivia Es la parte del altiplano Qué sé yo Junit Boruro La Paz Pero esta ciudad La verdad que a mí me gustó mucho Y es una ciudad que Que elegiría para vivir Tranquilamente Si tuviese que elegir un lugar En Bolivia Creo que elegiría Santa Cruz de la Sierra Me gusta mucho Por ahí no tiene los paisajes Que tiene la parte de la cordillera Pero me encanta Me encantó esta ciudad La gente es súper súper buena onda En todo Bolivia Pero bueno Acá es como que la gente Es súper simpática Y te invita Y te ofrece Alojarte en su casa Así que No hace nada Cambia Creo que eso es lo que me gustó De este lugar La gente es una masa Y la comida que te gusta Y la comida es impresionante Hoy probé el majadito Probé Bueno El piquemacho Hace unos días también Bueno Hay un montón de comida La gastronomía de Bolivia Es increíble Eso también es algo Que atrae mucho De este país Bueno Un gusto Encontrarlo acá En este país Y nada Espero que Nos encontremos Un momento En la ruta También con la moto De una Y nada Hace algo de ruta Dale Dale